Ya estamos aquí y vamos a platicar con el candidato de Movimiento Ciudadano por el Distrito Federal 5, Uriel Durán, quien aspira a llegar a la Cámara de San Lázaro. Uriel, ¿cómo estás? Arnoldo, muy bien, muy entusiasmado por esta contienda. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todos en sus casas, en sus automóviles, donde nos estén escuchando. En Internet, básicamente, casas, iPads, teléfonos, celulares. Oye, tú iniciaste en política con el Partido de Acción Nacional, ahora estás en Movimiento Ciudadano, se considera Movimiento Ciudadano un partido, digamos, de centro-izquierda. ¿Por qué este cambio, Uriel? Pues más que un cambio es, yo he sido constante en mis planteamientos, en las inquietudes que yo he planteado a lo largo de mi militancia cuando inicié en el Partido de Acción Nacional. No he cambiado esa posición o esos ideales. Más bien, ahora que se dio el espacio muy generosamente por parte de Movimiento Ciudadano, es que estoy contendiendo por la Diputación Federal por el Quinto Distrito. Tú dices, no han cambiado mis ideales. ¿Sientes que el PAN sí, que los ha modificado, que el ejercicio del poder ha llevado ahí a desviarse de los ideales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es una de las razones por las cuales, desde un principio, cuando fui dirigente juvenil del partido, fui muy crítico con el actuar de muchos dirigentes, de muchos funcionarios emanados del Partido de Acción Nacional, de muchos representantes populares. Y fui crítico en ese sentido. Nadie me lo puede rebatir. Hay compañeros que pueden venir a este foro a dar fe de ello. Y finalmente se dio mi salida del Partido de Acción Nacional por no coincidir ya con los planteamientos. Por ser crítico, sí, porque también públicamente lo hacía. Desde que fui dirigente juvenil fui muy crítico con muchos aspectos. Y finalmente eso es lo que me llevó a renunciar públicamente al Partido de Acción Nacional. Antes de pasar al tema de tu propuesta, déjame preguntarte algo que entiendo que te lo han preguntado muchísimo. Movimiento Ciudadano, en caso particular de Guanajuato, pero también a nivel nacional, usted también pasa por ser un partido donde no se mueven mucho sus dirigencias, un partido un poco familiar, un partido que no se le conocen elecciones para elegir a sus representantes a nivel estatal, a nivel municipal. ¿Eso con tu perfil crítico se acomoda también? Bueno, en este caso yo el poco tiempo que tengo de participar en Movimiento Ciudadano es precisamente con esta intención de profesionalizar al partido, de aportarle liderazgos, propuestas que vayan encaminadas precisamente a abrir los espacios para los ciudadanos. Y hacer llegar las propuestas que al ciudadano precisamente le beneficien en una calidad de vida que es la que se merece con buenos representantes populares y con buenos gobernantes. Eso es lo que me mueve a mí para participar en Movimiento Ciudadano. Bueno, y déjame decirte que es de los partidos que más se han visto en esta contienda, por encima de otros como PRD o incluso Morena, etc. ¿Qué le estás planteando a los ciudadanos? ¿Cuál es la oferta política de Uriel Durán con Movimiento Ciudadano? Bueno, concretamente, Arnoldo y amigos, es la Ley de Participación Ciudadana. ¿Qué significa esto? Y bueno, también la Ley de Presupuesto Participativo. ¿Qué significa? Que los ciudadanos, por ejemplo, en las colonias, en su colonia puedan elegir la obra que necesita su colonia y no que vaya, por ejemplo, la autoridad municipal a decirles que les van a hacer, no sé, una fuentecita en su colonia, que le van a poner un tope. Una plaza de la ciudadanía. Exactamente. O un tope cuando la calle está llena de baches. No es una obra que necesite la colonia y no le consultan a los vecinos cuál es la obra que necesitan. Cuando el vecino muy probablemente vaya a decir o diga que seguridad es la prioridad, alumbrado público y otros servicios. Esto es lo que la propuesta del Movimiento Ciudadano va a impactar directamente en la calidad de vida. La participación de la ciudadanía y además tomar las decisiones, en este caso concretamente, sobre la obra que necesite su colonia que le impacte verdaderamente en un beneficio. Por otro lado, en lo personal, digamos, esta es parte de la plataforma legislativa del partido. Yo estoy planteando la creación de la universidad de la tercera edad. Nuestros adultos mayores están olvidados muchas veces. ¿Esto a nivel nacional? A nivel nacional, por supuesto. Yo lo que estoy planteando es que el INAPAM tenga más facultades para ejercer esta facultad, que tenga esta posibilidad de ofrecer esta preparación para los adultos mayores que quieran seguir o concluir sus estudios o continuar con sus estudios, impartir materias. A ser productivo la jubilación. Así es, y sobre todo que pueda conformarse como una comunidad más fuerte, más unida, que pueda defenderse de muchos de los abusos que hay en nuestra sociedad, lamentablemente, y además que puedan seguir contribuyendo a que nuestra sociedad tome conciencia cívica y pueda ordenar precisamente el actuar de los ciudadanos. Ya han trabajado mucho por este país, pueden seguir haciéndolo, y además nosotros tenemos que aprender a respetarlos y aprender de ellos. Estás, me imagino, tocando puertas, reuniéndote con gente. ¿Cómo reciben estas propuestas? Pues, Arnoldo, estamos trabajando en la calle, en los tianguis, en donde nos invitan, a donde nos invitan, acudimos. Pero cuando te dicen, no, aquí el problema es la seguridad, me imagino que de repente no están muy receptivos para escuchar cosas de más largo alcance, ¿no? Claro que sí, sobre todo la seguridad es lo primero que nos dicen en las colonias. La inseguridad es uno de los problemas más graves de nuestra ciudad. Tenemos prácticamente mil pandillas en esta ciudad y, lamentablemente, no se puede vivir tranquilo. En ese sentido, pues, estamos proponiendo, y digo estamos porque es un planteamiento del partido, pero también en lo particular, que se tiene que recomponer precisamente el tejido social a través de oportunidades para los ciudadanos, para aquellos jóvenes que seguramente están delinquiendo, que no se encontraron con oportunidades para estudiar, que tampoco han tenido oportunidades para trabajar y recibir un sueldo digno, o para poner un negocio, para poner en marcha su creatividad. Y, lamentablemente, se van desviando en el transcurso de su vida y se van, pues, dedicando a delinquir muchos de ellos. Y, pues, esa propuesta ha sido bien recibida por los ciudadanos, por los vecinos, sobre todo, hay que tener esquemas, no solamente se trata, Arnoldo y amigos, de comprar más patrullas, de comprar más armas. Se trata de capacitar también a los policías, de reconocer su trabajo y de que como comunidad y desde el núcleo de la familia se pueda reconstruir el tejido social. Ahora, déjame preguntarte, esta ciudad tiene una historia de bipartidismo y durante un largo tiempo incluso de monopolio político del PAN. ¿Cómo se reciben las propuestas de otras fuerzas políticas? ¿Te otorgan seriedad, te otorgan tiempo? ¿Crees que hay espacio para que nuevas alternativas crezcan? Mucha recepción, mucha aceptación de nuestras propuestas. La sociedad está cansada del bipartidismo. Y yo les he dicho, y lo digo aquí en este foro, Arnoldo, que nos han gobernado tan mal en los últimos años el PAN, el PRI y el Verde, que en lugar de pedirnos el voto, nos deberían de pedir perdón de cómo nos tienen viviendo. Hundidos precisamente en la inseguridad, hundidos en la corrupción, con falta de oportunidades para nuestras familias, no hay empleos, no hay buenos servicios, se pagan impuestos y no recibimos buenos servicios. Ahora, Uriel, estamos viendo un serio intercambio de acusaciones entre PRI y PAN de compra de votos. Hay evidencias ya como las publicadas por el periódico AM este domingo de programas gubernamentales usados para hacer campaña electoral. ¿Ustedes cómo están viendo esto? ¿Amerita presentar denuncias? ¿Tienen capacidad jurídica para elaborar planteamientos que puedan atender la FEPADE o el IEC? ¿O se van a quedar a expensas de lo que hagan los dos partidos grandes? De ninguna manera, ya estamos precisamente en lucha de elecciones y procesos electorales limpios. Saludos a Juan Manuel Oliva, que ya sabemos que está operando para algunos candidatos del Partido Acción Nacional, lamentablemente una figura que no puede ser presentada por el partido públicamente, apoyando precisamente a parecer a Alejandra Reynoso, que es su discípula. Allí comenzó su padrinazgo, él la padrinó a Alejandra Reynoso. Saludos también a Alejandra y aprovecho para reiterarle mi invitación a debatir las propuestas, que no han aceptado ni han contestado ninguna propuesta. ¿En tu distrito estaría trabajando Oliva? Sí, por supuesto. ¿Lo tienen detectado? Por supuesto. Lo conozco bien, fuimos compañeros del partido, pero no amigos y no comparto su manera de actuar en muchos sentidos. Y está cansada la sociedad en ese sentido y por lo mismo nuestras propuestas son primero bien recibidas y posteriormente son promovidas por los propios ciudadanos que las escuchan y eso nos da la fuerza para poder ganar esta elección. El quinto distrito, particularmente, Arnoldo y amigos, es el distrito con más desigualdad, muy probablemente de todo el Estado y de toda la región. Viven los ricos más ricos y de los pobres más pobres. Están colonias como, o fraccionamientos como Gran Jardín, Balcones del Campestre, y nos encontramos colonias como Las Joyas, Ilamas, Jacinto López, etc. Entonces, la sociedad está cansada de ese bipartidismo y está cansada de que esos dos partidos políticos, o tres ahora con el verde, estén inmersos en una agenda de negocios. Negocios es lo que los lleva a participar en la política, no tienen una agenda de desarrollo. Nosotros tenemos una agenda de desarrollo. ¿No priva la decepción? ¿Crees que la gente salga a votar? ¿Se prevé un abstencionismo alto? Por supuesto que siempre hay una posibilidad de que los ciudadanos no salgan a participar como lo deseamos los candidatos. Pero creo que también hay un sector o una cantidad de ciudadanos muy interesados en que se pueda generar el cambio y romper con este bipartidismo que tanto daño le ha hecho a la ciudad, al Estado y al país. Solamente dos partidos políticos nos han gobernado en toda nuestra vida. Y creo que ya también es momento de ver por opciones ciudadanas que nos permitan verdaderamente atender las necesidades de la sociedad y responder a esas necesidades. Yo no tengo padrinos políticos, no los tuve en el PAN y no los tengo en este momento y eso me da la autoridad para poder decir y la capacidad de decir que yo voy a representar a mis electores. ¿Te vas a quedar en Movimiento Ciudadano para hacer lo que pasa en la elección? No estoy afiliado a Movimiento Ciudadano y después del proceso electoral, después de invitarlos a celebrar el triunfo de Movimiento Ciudadano en el Quinto Distrito, evaluaré, por supuesto, siendo así, pues seguiré la plataforma política del partido y sobre todo la agenda legislativa y seguiré participando en las instancias que en este momento siguen participando. ¿Qué pensarías, si con esto termino la entrevista, Ariel, si candidatos como tú, candidatos como Ariel Rodríguez, etcétera, le llevan votos a Movimiento Ciudadano y luego los dueños del partido utilizan eso y los marginan a ustedes? Pues yo no lo creo. Me parece que el doctor Ramírez Granja, Lalo Ramírez, que son buenos amigos, considero que es poco probable que eso suceda. Finalmente... Ya corrió un escándalo con la diputación en la lista plurinominal. Sí, ese es un tema muy concreto y finalmente ya se han dado las declaraciones o las precisiones al respecto. Yo creo que se tiene que respetar el esfuerzo, los liderazgos que hemos aportado mucho a esta elección. Pretendemos hacerlo no solamente electoralmente en cantidad de votos, sino en propuestas reales. Y para esto, por ejemplo, te diría, yo propondría y espero que nuestro candidato a la alcaldía, que va a ser el próximo alcalde de León, lo lleve a cabo. Por ejemplo, que en el pago de impuesto predial se incluya un seguro para nuestra casa, contra robo y contra desastres. Ese tipo de propuestas, ese tipo de iniciativas, es lo que puede hacer el cambio verdaderamente. Y considero que no va a suceder. Se va a responder a los liderazgos y el respeto a la decisión que toma la sociedad en apoyo a los candidatos de Movimiento Ciudadano. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Arnaldo, te agradezco mucho el espacio. Un saludo a todo el auditorio y que voten el 7 de junio. Quinto Distrito, por favor, no se olviden, Quinto Distrito Federal. Ariel Durán, candidato por ese Distrito de Movimiento Ciudadano. Continúo tras esta pausa.